Llegó el 12.023 Y en el aguacate guerrero, como ya es costumbre Se organizan bonito para su fiesta patronal Año con año la paisanada que radica en USA Dice presente Colaborando y engrandeciendo la fiesta Y este año no será la excepción Porque hay mucho que agradecerle al santo patrón Y ya de por sí la raza es de gusto Fiesta patronal 12.023 En honor al señor del perdón En el aguacate guerrero Iniciamos el viernes 3 de marzo 6 de la mañana Tradicionales mañanitas con banda 12 del mediodía Celebración de misa acompañada con mariachi Más allá del sol Y para el sábado 4 de marzo Espectacular jaripeo Reguenle agua bendita al ruedo Llegan dos potentes ganaderías Mano a mano Mano a mano Rancho el imperio de Manuel Vega Los toros guadalupanos Abran la que lleva lumbre Rancho el imperio de los hermanos Vega Y ella va a pasar a fin de raza en la mañana Y para que sigan las emociones fuerte Llegan los toros furiosos Rancho los morenitos Fuerte caporal Con puras bestias descomunales al ruedo Rancho los morenitos de Fernando Lara En las montas Juan Carlos Vences Y su cuadrilla de jinetes profesionales Anígeles del jaripeo del diablo de Puente de Ixtla En los zones que alegran los corazones Bandas y matelenses En la amarración Poniéndole sabor al caldo Efraín Rodríguez de Landa Guerrero Puerta, puerta, puerta Ahí se va El único de la vuelta se va Ahí se va Y para el domingo 5 de marzo Gran cerrogazo de feria Seguimos echándole leña al fuego Al centro del ruedo Duelo de canaderías Dicen vamos con todo Menos con miedo Rancho bendición de la sierra de Luis García Contra los toros furiosos de Rancho Piedra Cueteada Se va a poner cardíaco pariente Rancho bendición de la sierra Y Rancho Piedra Cueteada de Elfego Rivera En las montas Un pagaio pura calidad Los ángeles del jaripeo del diablo de Puente de Ixtla Narrando las montas Pegadito al peligro El amigo Efraín Rodríguez del Meritito Landa Guerrero En el escenario toca y toca El poder de Tierra Caliente Acompañando con los one Y al terminar el jaripeo Baile con el poder de Tierra Caliente Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero En el aguacate guerrero Esta vez se volaron la barda Es la Feria Patronal 12.023 En honor al Señor del Perdón ¡Chula, guache! Este sábado 4 y domingo 5 de marzo Por allá nos vemos pariente Sería un error perdértelo Invita al pueblo del aguacate Y el comité organizador